muy buenas noches a todos ahorita vamos a tener lo que será una mini bracket esto es un side event que es directamente de crew battle van a ser cuatro cruz de cuatro jugadores y ahorita mismo vamos a ver a lo que es meme no joker disculpen joker en contra de the chosen quien utiliza a shulk representando a querétaro está a laura fircero y a mi lado tengo a wimbley quien es uno de los comentaristas en ascenso que tenemos directamente desde guanajuato hola qué tal cómo estás pues yo muy contento de estar aquí la verdad pues sí un ya unas crew de shows en contra contra las amos de joker bastantes emocionantes la verdad y pues muy intentos y quiero ver qué va a pasar en esta en esta marcha lo que yo sabía desde un principio es de que shows en se encuentra en 93 por ciento en contra del número de amor de joker que se ha perdido rápidamente con este polo que no es true de hecho eso no es true eso fue completamente base en mind game que joker no se esperaba en lo más mínimo y ahora mismo shows en se ha tomado la primera stock en contra de uno de los titanes de la cruz forense de forma ahora mismo se encuentra chosen aventaja sí y pues bueno la verdad es que como como tú comentas no le debió de dar ese salto si hubiera hecho ver otra cosa pero le regaló el salto y eso hizo que perdiera un stock antes del 100 por ciento y chosen digo y chosen sí pues puede seguir vivo con un 162 sin embargo tiene que cuidarse mucho de esto ahorita se encuentra en 162 y se utiliza el buster es muy probable que lo veamos morir mucho más rápido de lo que debería se encuentra presionando a joker poco a poco me sorprende de que tenga tan buen macho en este momento sí estoy totalmente de acuerdo y no no sobre todo pues como pues sí como está como está tomando el macho y aguas con smash pero pues no perdí mucho no ya tenía mucho porcentaje realmente ganaba más de lo que perdí en ese tipo de situación exactamente ya hemos cambiado el smash armonado ahora mismo estamos en situación de edgar intentaba utilizar el lobby por poco lo lograba pero joker con un excelente stalling fuera del escenario que es lo que demás le denomina él sabe manejarse muy bien cuando está en disadvantage state sí totalmente y bueno la verdad también un muy cuidado cuidado un buen manejo de los monados por parte de chosen y bueno esto ya se está un poco equilibrando está muy even y me sorprende muchísimo que chosen ahorita esté teniendo tan buen desempeño en contra del titán que es joker tenemos el smash monado muy sneaky ese rol hacia adentro me sorprende que haya perdido ante eso y casi se nos va porque tenía todavía es es más más monado activado cuando le hizo ese down smash pero pues realmente está chosen desempeñando bastante bien para pues ser joker su oponente exactamente y ahorita mismo se encuentra en 167 por ciento ha perdido la stock mientras tanto yo que todavía se encuentra en dos stock tenemos que tomar en cuenta que si tienes la oportunidad de quitarle dos stocks al joker estás haciendo algo excelente chosen puede que no pierda no ganen la match pero se habrá llevado la un poco más la victoria cercana al equipo de querétaro claro que sí y sobre todo el uso de monados te fijas cambió smash y pues la verdad da miedo jugarle a show cuando tiene esa monado y no desaprovecha chosen la oportunidad y le conectó ese óptil y pues fue suficiente para sacarlo a volar y ahorita está un poco más parejo y fíjate cómo sabe realizar los cambios de monados correctamente incluso para romper esos esos posibles combos exactamente ahora mismo se encuentra chosen con 97 99 102 fue el escenario espiral monado está en situación de led strap joker intentaba utilizar la bomba a osmas que es un combo que casi nadie se espera ahora mismo se encuentran en bastante porcentaje y ven podría decirse que sin cambia a smash art sea muy posible para que se terminar con esto si es que sobrevive ante este hecho y sobre todo no veo que pierda mucho si llegará bueno guimpeado por las bombas de samu bien jugado por parte de joker también estaba en una situación muy complicada donde ya no le quedaba doble salto estaba muy abajo básicamente tenía que usar el segundo el segundo la segunda animación del lobby para llegar entonces era suficiente tiempo para estarlo guimpeando con esas bombas así es y lamentablemente creo que chosen ya no tenía el jump art monado en línea ya lo había utilizado por lo tanto joker aprovechó esa situación al máximo se nota que tiene una pues podría decirse una gran experiencia utilizando el downbeat al momento de que intenta guimpear a alguien o solo edgeguard y de hecho algo que he estudiado de joker es que cuando está en situación de led strap utiliza el downbeat cuando conecta es muy probable que conecte con el love smash sí y no pues no sólo eso sino que es una situación digamos que 50 50 o sea puede que te pegue puede que si no puede que no pegue pero si tú espameas el b para llegar pues se puede castigar con un ataquero que ni siquiera le va a pegar entonces es más como una situación de reacción pero si no tienes alto si es mucha presión para ti estar tratando de regresar al stage cuando te están soltando bombas y sabes que te van a estar pegando exactamente ahora mismo joker se encuentra con una stock esperando cuál va a ser el siguiente oponente directo de la nación queretana que deben de defender la casa debe de defender la casa de los invasores de el noroeste no sé si es noroeste pero pues no creo que se las deje fácil los de lsa y pues también el mérito que se merece a chosen porque llevarse a joker a una sola vida es un mérito increíble eres un crack prácticamente sí estoy totalmente de acuerdo yo me sorprendí porque llegó un punto donde podía ser cualquiera o sea teniendo en cuenta el factor monado es más del smash monado pues podría ser cualquiera honestamente sí ahora mismo tenemos a pineda a quien se va a enfrentar a yo que con esta última stock que le está representando a tim saltillo tenemos a parotena en contra de samus un macho bastante difícil para samus pero ya sabemos que yo que él tiene una experiencia increíble que probablemente probablemente pueda hacer un comeback a pineda aunque sea quitarle dos stocks no sí y bueno es que quizá el macho si esté a favor de palo pero no como tú dices no hay que descartar para nada la experiencia que tiene por algo es uno de los considerados top 5 de méxico si es que no directamente dentro de los mejores amos del mundo de los mejores amos del mundo de los mejores que en que roll también porque si has visto su que en que roll es una bestialidad la última vez que vi el king que roll de joker en acción fue en beatmaster número 8 que estaba prácticamente bulleando a a wong estuvo muy desgraciado a wong no cualquiera no estaba bulleando yo no he tenido oportunidad de ver a su king que roll pero si es que está así debe de estar muy fuerte estamos esperando que pineda presenta directamente el set up ya ha chocado las manos está buscando el stage counterpeak que va a ser spirit pillar eso es no no es legal pero dije en cruz ahora mismo el team saltillo se encuentra con 10 stocks team querétaro se encuentra con 9 pineda tiene que terminar con esta stock para evitar que joker carrera el momento para la siguiente ronda y no va a ser palo va a ser cloud vaya sorpresa eh o sea yo sé que también pineda o sea pineda era más cuatro y sé que lo estado usando pero vamos a ver cómo le resulta el macho en esta parte exactamente quizás ahorita pineda no se sienta muy confiado con su palo o quizás entienda de que joker ya ha enfrentado varias palutenas y por lo tanto una mejor opción para poder aprovecharse de él es utilizar a cloud que no es un macho que las personas constantemente juegan en ultimate no aunque si me preguntas por elección de macho yo hubiera preferido palutena ah por supuesto pero pues si pineda tiene confianza en cloud y podemos ver pues ese yo con esos oper y óptil no se ve tan mal o sea se ve bastante confiado y veamos cómo se desarrolla esto a lo largo de la partida de hecho es lo que estás comentando es muy importante para cualquier clase top player jugador jugada tienes que tener confianza en lo que estás haciendo y la confianza se nota se refleja en la manera que juegas ahora mismo ya tiene joker 75 por ciento pineda 72 la situación está bastante even en este neutral y 50 el momento para poder utilizar el limit podría hacer todo para joker sin embargo se encuentra puede ser un momento clave para poder utilizar el suicidio de lobby si pues realmente tan solo de ver la agresividad que está teniendo pineda en este macho de ver cómo está sin miedo acercándose no debió de regalarle ese error pero le veo una seguridad con cloud la verdad muy bueno o sea para el se está animando a ir off stage hizo que cloud off stage la verdad si da miedo si eres cloud estar off stage por su recover tan vertical exactamente como comentabas no debió de pero es cosas que simplemente los jugadores hacen por inercia pineda es un jugador que relativamente está agresivo al momento de regresar del disertante state y es nuevamente muy desesperado ahora mismo se encuentra 93 por ciento joker no ha podido tocarlo durante esta que está completa necesita terminar esto y eso pudo haber sido nuevamente un what fíjate fíjate que llevan dos oportunidades que pineda tuvo para haber terminado esto una cuando aún tenía las tres vidas cuando estaba en situación de edgeguard en vez de sacar el límite le metió un jab y ahorita también tiene otra oportunidad pero bueno conservó las dos vidas sólo perdió una y para jugar contra joker estuvo bien pudo haber quedarse con las tres si hubiera concretado ese edgeguard cuando hizo el normal get up porque le metió jabs en vez del límite pero también es difícil reaccionar pero no está tan disparejo y pues están definiendo su casa bien exactamente ahora mismo probablemente vamos a enfrentarnos ya sea neri ya sea meme o ya sea arkangelsk que pues bueno tenemos en la amenaza que es neri con la mejor isabel del mundo meme con posiblemente el mejor joshi del mundo y arkangelsk que es un excelente para tener todos ellos son de saltillo neri canje son saltillo joker y meme son de laredo pero es nordeste yo digo que neri y meme deben ser los últimos no pues que no what 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 a day y está aquí ya acompañándonos entonces what es que no es saltillo es norte es noreste sí porque no sólo es saltillo es todo noreste bueno hacemos una pequeña corrección no es saltillo nada más es todo la parte noreste del país culpo a tún culpo a tún porque él no había la información tún dio la información un poco errónea ok ya vale vamos a tener ahorita mismo a smash titan elite mx de h quien va a representar a sonic en contra de pineda y su cloud ahorita mismo pineda se encuentra con una desventaja de 12 stocks a las tres que va a tener date pero es un macho relativamente bueno para cloud si es que se mantiene durante el neutral a la ofensiva es muy probable que pueda tener una ventaja en contra de dh si no se desespera porque la verdad tal vez ya no puedas esperar tan fácil como el smash 4 sonic pero si no se espera el neutral lo debería tener cloud sin ningún problema exactamente ahora mismo entra rápidamente de eso una conversión de drag down forward allá ya utiliza perfectamente el drag down del upper con el primer hit no mente lo convierte en un ya y se mantiene con un neutral muy limpio sí pues aquí rápidamente esa opción de enero ahora of shield aprovechando que que el bounce de sonic lo hizo rebotar entonces ahí sí puede pegar y eso un poco más a la derecha y pudo haber sido un early stock no no sé si fue un mis impudo lo calculó mal el simple lamentablemente ya había utilizado el erdoch una vez por lo tanto el segundo el 2 se iba a cortar un poquito creo que creo que fue un error de cálculo quizá sí un error de cálculo un poco corto ahora mismo pineda se encuentra la última stock en contra del 72 de days necesita terminar con estas tops y quiere todavía cargar un poco de momentum para el equipo queretano sí pues bueno no es no no si lo veo un poco complicado ya ahorita pero yo que con una a dos vidas que se lleve ni siquiera las dos podría hacer un buen trabajo yo confío en pineda pineda es un jugador que a veces tiene malos días a veces tiene buenos días y cuando tiene días mejores te saca y te saca y simplemente te da sorpresas una tras otra sin embargo te está jugando fuera de sí manteniendo pineda muy a la raya aquí es urgente que le quite pineda es stock porque esto básicamente les daría una ventaja pues ya un poco más notable a los del noreste es nada debe de quitarle su stock pero ya exactamente ahora mismo de él se está optando por jugar un poquito más paciente está entrando directamente correa 2 más no funcionó pero es un juego relativamente moverse a través de las opciones que haga pineda sí y bueno puedo ver que de hecho ahora es podría decirte que es el que siento que es el ahora el que tiene confianza con su mono y eso estuvo desgraciado desgraciado ves que bueno sabemos que el recubre y de claudio tampoco es como que el mejor y de hecho lo supo y lo aprovechó sin miedo jugó totalmente sin miedo a lo que pueda pasar de hecho tuvo que ir cero ahora mismo se va a enfrentar al posible siguiente de querétaro estamos probablemente entre kaisen quizás potter quizás lee desconozco quiénes son jugadores ahora mismo de querétaro pero un hecho es que va a estar libre y si está libre es muy posible que hagan un coma porque él es considerado uno del top 15 dentro de méxico y esa piche es terrible el momento que mejor piche del país es la mejor piche del país pero en general por dentro posiblemente top 15 de méxico sí pues bueno aquí de hecho esperando a su próxima víctima por su próxima posible víctima y pues bastante relajado el muchacho se nota bastante tranquilo bastante relajado y pues vamos a ver qué depara lo que sigue en esta siguiente marcha lo que sigue ahora mismo vamos a tener producción quien sigue a ver es frijolito o frijolito vienes vienes de michoacán verdad no ya vive aquí bueno ya es ya es queretano este muchacho el buen frijolito famoso por ser un top player de olimar baño así es ahorita vamos a tener el counter pick de olimar baño vamos a lo de mar bueno sí es muy famoso por estar allí en michoacán pero pues si ya vive aquí pues ya que se considere queretano queretano exactamente frijolito va a ser la persona que se va a enfrentar ahorita mismo a day se encuentra una desventaja de 13 stocks necesita cargar al equipo como nunca le va a doler la espalda después de esto pero puede ser el héroe queretano que ahorita mismo está estado necesita y esta región puede ser el héroe queretano no queretano que es estado necesita pero veamos cómo se deshace el héroe que quereta lo quiere pero es el héroe que queretano necesita exacto no es el que queretano quiere pero es el que queretano que sea necesita en este en esta situación vamos a ver creo que va a poner su nombre porque pues creo que no había jugado aquí frijolito va a meter su tag vamos a ver un una entrada de tag por parte de frijolito a ver cómo verías este macho cómo verías el macho de olimar en contra de olimar en contra de sonic siento que está a favor de olimar porque olimar es probablemente no sé si después de sonar pero es uno de los mejores sonar de este juego si no es que el mejor tiene un side b muy bueno sus smashes es pequeño no creo que sonic sea tan fácil seguirlo poder conectarle varias cosas siento que olimar puede mantener a raya a sonic si lo sabe sonar bien debe de jugar básicamente como yo lo veo entonces dirías que olimar es favor en contra de sonic correcto yo vería olimar con un más uno sobre sonic es muy probable por otra parte me contra argumento es de que sonic es un personaje muy sneaky es un personaje que sabe salirse muy rápidamente de cualquier situación y puede meterle presión a olimar si puede meter la presión y más que nada puede hacerle daño con el momento de que frijolito intenta usar el escudo porque sabemos que deis cada vez que está presionando a una persona en escudo estalea un momento el homing attack y si el homing attack le hace chile poco puede ser muy complicado para frijolito poder acercarse sí estoy de acuerdo ambos creo que van a tener que jugar pues un neutral muy impecable para poder ganar creo que podría ser tal vez este macho depende cómo se juega depende cómo lo juegan es cómo se va desarrollando el macho así es ahorita mismo ambos están bastante even dentro de este primer juego utiliza frijolito perfectamente al pikmin blanco para poder mantener a raya de h que no utiliza que no puede utilizar el homing attack tan libremente en momento que tiene un pikmin encima así es y pues de h usando muy bien explotando la ventaja de sonic que tienen este macho que es la presión la velocidad no dejar precisamente no darle esa oportunidad a frijolito de sonar lo de estar campeando de un y poder lanzarle pikmin en cuanto deje de perder esa esa intensidad que trae le va a costar entrar le va a costar entrar así es tal como dices estamos en situación de edgar muy buenos muy buen uso del pikmin rojo para poder intentar llegar a deis lamentablemente deis todavía sigue con vida y está tratando de contra atacar si no fuese por ese hardest read de la vida frijolito quiere aparecer en un clip de jeep smash si aguantó muy bien totalmente leído ese error la presión de un smash cargado y pues se nos va no aguantó no aguantó la presión aquí de hecho ahora mismo vemos que dice está teniendo muchos problemas para poder entrar en contra del frijolito los pikmin se ponen en el camino de deis y es muy difícil paso neutral sin embargo deis es un experto al momento de que intenta cazar a las personas fuera del escenario por arriba sí bueno sonic tiene esa gran ventaja de poder usar su hobby que es bastante largo o sea es un hobby de alcance muy muy alto y además aprovecha que pues tiene todavía el movimiento y el momento y pues para castigar en ese tipo de situaciones efectivamente ahorita mismo deis y frijolito se encuentran bastante even sin embargo tenemos que considerar de que la crew del noreste todavía tiene ocho stocks y la crew de caereta tiene nada más cinco y yo siento que aquí frijolito debe de quitarle esas dos stocks quizás suene un poco complicado pero lo ideal sería quitar las dos stocks ya sin perder ninguno exactamente es muy complicado pero no es nada imposible ahorita mismo frijolito se encuentra una ventaja de un tanto podría decirse considerable deis está teniendo muchos problemas intentando entrar en el neutral en contra de los pikmin los pikmin está mostrando una amenaza increíble utiliza el salvi para poner a deis y fuera y lo responde con ese off match de hecho puedo ver un cambio en el en el game plan de frijolito pasó de estar moviéndose un poco más así te fijas estar un poco más quieto y nada más cazando a deis entonces eso le ha dado una gran ventaja y pues hemos visto que le está funcionando hasta el momento le está funcionando muy bien frijolito todavía se mantienen 100% esta situación de edgeguard no hay para por smash por poco se va a ver backer pero lamentablemente sonic tiene varios nerfs de lo que era de smash 4 si es en smash 4 definitivamente hubiera mandado a volar pero tienen muy buen día y por parte de frijolito lo supo hacer bastante bien y como te digo si te fijas ya frijolito está cambiando un game plan donde ya no se mueve mucho de su lugar está dejando que deis venga a él y como él sabe que tiene esas herramientas que son sus pikmin puede detenerlo en el camino y simplemente esperarlo exactamente lo espera lo detiene y el momento que ya ve que deis no tiene escapatoria es cuando empieza a utilizar el sports más el portal o cualquier clase de herramienta que le ponga en ventaja 158 por fin se va a la stock de frijolito pero ya tiene a deis en contra de las cuerdas sí y bueno digamos que aquí se está hay una situación al revés al que debería desesperar al otro es sonic por 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 su spin y todo eso pero pero aquí podemos ver que quien está metiendo desesperación es frijolito porque no se está moviendo mucho su lugar y todo lo que intenta hacer de hecho se lo intercepta exactamente ahora mismo un frijolito se encuentra en 49 por ciento vemos que de hecho está siendo relativamente un poquito más paciente pero está oprimiendo demasiado con ese secuestro eso eso fue un comeback mini pero sigue siendo un comeback la verdad eso wow es que el uso de su hobby lo tiene bien medido mejor sonic mx por una razón por alguna razón es el mejor sonic mx y mejor sonic mx por una razón papá si fue víctima así fue víctima frijolito lo está manejando bien a mí lo que me sorprendió fue la adaptación de deis como entre la segunda y primer esto pude ver que frijolito estaba ganando el neutral porque empezó a ser paciente empezó a quedarse quieto de chiva él se supo adaptar al final y le sacó esa partida muy buena match de hecho ahora mismo siendo el mvp directo del noreste únicamente se ha presentado a este stream joker y deis y ya tenemos a nuestro último competidor que es el famosísisísimo potter quien probablemente va a meter un pokemon trainer nos va a meter si un pokemon trainer pero qué pasó con el live live no ha venido live es querétaro va a ok lamentablemente live ya no se va a presentar vamos a tener a potter quien tiene que ser el mvp llevarse siete stocks en contra de teis en contra de enero y en contra de porque no porque no digo es algo muy difícil pero pongamos los imaginarios y todo puede pasar en smash vamos aunque esté muy complicado puede que ahorita mismo potter entre en modo ultra instinto y nos cae en la boca este macho yo siento que lo pierde sonic es muy probable que lo pierda sonic pero todo depende de cómo se maneje potter en el momento de que juega contra de deis deis previamente en brackets se enfrentó a mk roi mk roi llegó a tener un poco de ventaja en contra de deis yo opino honestamente que squirrel es el que tiene mejor matchup en contra de sonic pero pues potter tiene una especialidad en aivisor así que veremos cómo se desempeña con el mismo yo diría que su mayor especialidad es charizard si su charizard ha sacado combats y offset muy buenos yo diría que lo que más da miedo de potter es su charizard claro que obviamente tiene maestría una maestría con todos los pokemon pero creo que su charizard es fuerte muy muy bueno nada dice lo que me estás comentando y es bastante informativo sin embargo también hay que considerar que charizard es combo food para sonic entonces ahora mismo se encuentra situaciones ventajosa que excelente por parte de deis deis con el porcentaje del amor está probando que probablemente sea el único necesario del noreste para terminar esta crew battle en contra de querétaro así está pareciendo este sería su tercer víctima seguida y creo que es su tercer clima sí con una vida no creo pero vamos a verlo definitivamente charizard aquí no es una opción porque sí tiene razón sería comida para sonic una piñata totalmente pero debe de ajustarse un poco porque no le está dejando hacer nada la presión la presión es tremenda y ahora mismo deis se encuentra con una ventaja exclusiva sobre potter utiliza nerf fuera de escudo potter está cambiando un poquito en esta plataforma tratando de evadir todos los spinnas que puede terminar sonic todo no va a ser suficiente vemos que charizard es bastante gordito puede todavía sobrevivir un poco más aquí yo creo que la razón por la que busca charizard es porque se puede llevar quizá más fácil precisamente con un forward tilt con un backer charizard tiene esa facilidad sobre todo si te pega el sweet spot de la cola está está brutal estuvo bastante brutal porque vimos que se ha llevado a dej y únicamente perdió un stock aunque bueno decir únicamente perdió un esto cuando únicamente te quedan dos es un poco complicado para los cretanos si mira venga mira mira chas con esa actitud positiva de venga vamos él él va a ser el salvador él va a ser el salvador de de nuestros compañeros queretanos que son el pues el host básicamente de este torneo son son los los de estas tierras y tienen que defenderlas y pues a dar lo máximo también cabe destacar que pues obviamente no pudo estar live que por resultados y es el mejor de querétaro faltó live pero sin embargo hay mucho talento dentro de esta comunidad sí querétaro es una región que está bastante como podría decirlo ensombrada yo diría que se encuentra mucho las sombras de lo que es la zona centro sin embargo tiene jugadores excelentes entre kaiser entre potter entre main entre pineda entre el leaf entre chosen vemos uno a uno cómo están pasando estos talentos que las personas deberían de reconocer más seguido y es lo que espero que potter demuestre el momento de que se enfrente contra meme quien es el posible mejor joshi en el mundo bueno la verdad esta match creo que también estaría a favor de pokemon trainer pero recordemos que joshi es un personaje muy raro hay que jugarles de una manera muy diferente a los demás por el super armor que tiene en su salto doble pues a ver qué también se adapta al joshi de meme que pues hablamos del mejor joshi mx ahora mismo vamos a tener un counter pick de pokemon stadium no creo que es un buen counter pick para me what creo que es boron check creo que es boron check porque están ah ok sí es es boron debe ser boron check eso no podía acabar así o no podía empezar ha ganado potter venga pero ya vamos a ver si se van a quedar en poke pero si se van a quedar en poke entonces únicamente van a cambiar controles para que esté acuerda como está la stream es lo que le estaba pidiendo nuestra producción mixo y pues bueno vamos a empezar lo que podría hacer las últimas dos stocks de querétaro o la vida que queda en el hilo que maneja potter o la salvación de los queretanos todo depende y pues creo que squirrel sería la opción ideal para iniciar a bajo porcentaje sobre todo porque joshi es conviable fíjate que es no lamentablemente yo tengo a mi top 1 y top 2 en cancún que yo he visto jugar una y otra vez he visto que escuro no es precisamente una buena opción en contra de joshi porque es conviable si no tuviera el segundo salto tiene un segundo salto y por lo tanto es mucho más difícil poder tratar de usarle los combos que vienen directamente de grab ahora mismo potter se encuentra en 49% cambia al cuero nuevamente situación down throw a per meme sale rápidamente si pues bueno es un factor que quita en cuenta hay que saberle jugar a joshi de hecho también si respeta su doble salto no te va tan mal pero es complicado la verdad si es complicado es muy complicado y vemos que potter está teniendo mucha desventaja en contra de meme que lo largo tiene 90% en lo primero el primer minuto que ya va de la marcha 100% está tratando de cazar el forer lo tiene si le hizo el ritmo el mal timing el nerf out of shield cubre perfectamente la opción de normal get off la duración de la hitbox activa de ese nerf de joshi es una buena opción y le explota al máximo meme y aquí con la presión se dio con el air dodge pero sigue vivo después llega al site b y logra mantenerse con vida con 156 y aquí buscan una muerte rápida con un back throw a ver intentaba hacer una cochina para poder terminar con la vida de meme que reconoce que es mucho mejor en este momento porque lo está conviando a base de huevos con no pero ya nada más le queda una stock al equipo queretano y es muy difícil para potter intentar algo que simplemente mantiene a meme en 74% si pues podemos ver como meme ya se está tomando un poco más la paciencia ya tiene un poco la ventaja ya no está yendo tanto sobre él se está tomando un poco más el espacio más que nada ya ahorita está esperando a las acciones de potter así es y ahora mismo meme se encuentra en 121 por ciento será situación de edgar no a edgar alguno potter regresa al escenario y está empezando a ser jogleado muy mal cambio charizard si ese cambio ese cambio no lo benefició en absoluto porque gracias a eso pudo conseguir otro oper que no lo hubiera conseguido sino si no tuviera ese personaje que pues es pesado y gordo así es y ahora mismo está intentando utilizar charizard para poder terminar con esta stock sin embargo se encuentra en 112 por ciento lo veo muy complicado meme está haciendo un excelente trabajo backdrop lo mantiene fuera del escenario intenta utilizar el packer no fue suficiente para regresar opsmash y fuera meme podemos apreciar que pues claramente tiene sus herramientas bien medidas hasta para saber que el opsmash sin problemas era suficiente para poder mandarlo a la blason y mandar a nuestros host queretanos a luces bracket así es no hay luces brastic sin elimination ahora mismo ya nos mandaron a su casa muy bien muy bien lamentablemente el equipo queretano ya no pudo defender su región noreste muy fuerte muy muy fuerte se hace muy difícil para el equipo que ahorita está jugando en la stream principal confrontarse a ellos vimos que de eso estaba con todo creo que si hubieran creo que si pusieron una región noreste debieron de poner una región central y una sureste no nada más querétaro porque si estuvo como que muy cuerpo eran puros top players bastante el unic el problema que hace en que al principio se era una cruvaro que se iba a realizar entre centro en contra del resto de méxico ok sin embargo de último minuto javi nos informa que varios jugadores decidieron dejar la cruvaro ya no querían ser partícipe de ellos entre ellos jack nare blade que dijeron simplemente ya no queremos jugar no tenemos ganas entonces pasó de ser ese formato de 10 contra 10 que ya se estaba previstando a este pequeño formato para todavía mantener el side event que ya estaba programado no si pues sobre todo el hype de las crew battles nunca está de más es de los eventos más divertidos de apreciar y pues bueno lástima que si estuvo un poco feo para nuestros querétanos porque pues les dejaron cuántas cinco o seis vidas le dejaron a meme ok ahora mismo vamos a terminar ya la stream y me imagino que vamos a continuar con las finales de las curvaros hasta el día de mañana que me muestre te está con las palabras amén